Música Música Estamos muy contentos, hay una emoción especial hoy día al recibir este regalo maravilloso que nos hace la Fundación de Orquesta, satisfacer esta necesidad espiritual, una comunidad que se va a sentir apoyada y bueno, a desarrollar los talentos que naturalmente cada uno de ellos tiene, eso va a significar este regalo Para nosotros como programa Tocando Sueños, como Dirección de Educación Municipal y también como Ilustre Municipalidad de Coyhaique es muy importante agradecer este aporte que realiza la Fundación de Orquesta, que va en directo beneficio de todos nuestros estudiantes, los más de 400 que... Música